Este PLC además dispone de simulador. Hemos hecho una configuración en el que el PLC se pone en funcionamiento con la entrada esta, con la I06. Con esa I06 ponemos en marcha el PLC. Además hemos configurado que una alarma de estado, la Q00 se me va a poner a RUN cuando el PLC esté en RUN. Y hemos habilitado además que la Q09 se me ponga a 1 cuando el PLC esté en STOP, que no se va a borrar salvo que lo borre por programa. Hemos hecho un programa muy sencillo, simplemente que con la entrada 0.10 active la salida Q05. Y vamos a probar el simulador con esto. Nos iríamos a la puesta en funcionamiento. También lo podemos hacer desde aquí. Iniciar el simulador, pero si no, en la puesta en funcionamiento, iniciar el simulador. Y este es el simulador del programa, que es muy mono. Además siempre está flotante por encima. Nos vamos a la parte de programa y lo tengo ahí siempre funcionando. Veo el estado de los LED. Ahí veo que está el RUN parpadeante. Eso me está indicando que el PLC está en STOP. Veo que la salida 0.9 está activa. Lógicamente porque cuando está en RUN, cuando está en STOP, lo he configurado para que esa salida se quede activa. Mi entrada ahí 0.10, si la quiero activar, pues simplemente pincho aquí y veo que se me activa. Pero no se me activa la salida porque el PLC está en STOP. Y para ponerlo en RUN, podría intentar ponerlo desde aquí, para que inicie el controlador. Me va a decir que no, porque he configurado que la puesta en marcha sea desde una entrada física. Y ahora cuando active la entrada que le he configurado, recordemos que la entrada que le he configurado es esta, la 0.6. Bueno, pues cuando active esa entrada, el PLC me pasa a RUN y se me activa la salida que me indica que el PLC está en RUN, la Q0.0. Ahora, si activo la I0.10, se me activará la salida Q0.5. Si la desactivo, se desactiva. Si desactivo la entrada 6, el PLC vuelve a STOP. También tengo dos visualizadores más, que es la gestión de tiempo. Que puedo ver, puedo cargar una simulación y por ejemplo decirle que inicie en tal fecha y que termine en tal otra. Y probar la simulación, pues en tiempo real. Ver cómo se iría comportando. Eso para procesos largos puede funcionar bastante bien. Y también tengo la ventana de seguimiento, que veremos más adelante. Puedo ver el estado de una determinada salida. Por ejemplo, si vamos a ver el estado de la salida 5, voy a configurar y voy a decirle que quiero ver el estado de la salida 5. Y que me haga un muestreo cada segundo. Pues ahí tendría la salida 5. Y según la activo y desactivo. Ah, no, claro, porque no la he activado, hombre. Ahí, según la activo y desactivo. Con la entrada 10, pues veo, puedo monitorizar el valor. Esto también lo puedo hacer con el PLC real conectado. Pero en simulador, pues está muy bien. La vuelvo a activar, se me vuelve a poner a 1. La desactivo y voy a ir monitorizando. Podría configurar más entradas y salidas. Pero también para monitorizar un determinado estado, tendría en el programa lo que son las tablas de animación. La llaman tablas de animación. Sería una tabla en monitorización. Y las tablas de animación. Pues ahí le diría, por ejemplo, quiero monitorizar el estado de la... Y puedo utilizarlo en palabras, doble palabra, lo que necesite. La I 0.10. Añadir. Y ahí puedo ver en qué estado, en principio. Bien. No os olvidéis de ponerle el tanto por ciento delante, porque si no, no se entera. ¿Veis? Me lo he puesto ahí en rojo. Y ahora, en función de... Puede ver el valor que tiene. Lo mismo que una entrada analógica. Por ejemplo, vamos a simular el valor de la entrada analógica. Ahí la tendríamos. La analógica 0. No la estoy utilizando en programa, pero ahí le podría dar un valor entre 0 y 1000. O directamente, escribirle el valor que quisiera, 500. Simplemente haciendo doble clic sobre la analógica, pues ahí... ¿Qué quiero la analógica 1? O darle el valor directamente, se lo escribimos. Y aquí, en la tabla de animación, por ejemplo, pues podríamos ver el valor I W 0.0. Y ahí vería el valor que tiene en cada momento. Esto también lo puedo hacer en la tabla de animación. También me lo muestra, lógicamente, con el PLC real. La verdad es que el simulador está bastante logrado. Además, desde aquí podría hacer el forzado. Podríamos hacer el forzado de una determinada entrada o salida. Pero entonces habrá un bit por ahí que se me ponga 1. Que me esté indicando que estoy forzando una entrada o una salida del PLC. Fijaos, además, que si lo fuerzo, aquí no se me refleja. Se me refleja la salida, pero en la entrada no se refleja. Porque realmente la entrada detectaría... ¿Hay 24 voltios o no hay 24 voltios? No los hay. Estoy forzando esa señal. Ahí le podría poner el valor 1. Pero fijaos lo que sucede cuando le pongo el valor 1. Como se lo puedo forzar, lo pongo a 1 durante un instante. Pero, como en programa sabe que está a 0, automáticamente, en el siguiente ciclo, me lo desconecta. Podría forzarlo a 1. Entonces, aquí en la salida sí que se activaría. Porque realmente estaría a 1. Pero tendría un bit de sistema que me avisa de que tengo forzada alguna entrada o alguna salida. Eso está comentado en los manuales del dispositivo. Directamente, pues, para detener el simulador, simplemente... O desde aquí, o desde la puesta en funcionamiento. Siempre recordad que hay que iniciar o conectarse al PLC y después hacer la sincronización. Tanto si es con el simulador como si es con el PLC real. Lo que es lo que es lo que esiar lo que es que es el PLC. Lo que le pongo laом acerca del l Kimberly... Le pongo la acción que es un poco... Headeúd om usa el plan de compras presentation. Lo que le pongo la acción de hoy.